Si estoy en China, ho, yo me siento a Chile En el Tesla derrapamos hacia el Paris Sin diseñador y aún así se enojan con fios Aunque llevo el party, voltean a ver sus grotes Mami, let's go, si quieres acción Pero nada serio porque eres distracción Todo el mundo atrás brillando porque está no Es puro recorte con una misma visión Tengo una misión, go, enfocado en esto Tenemos la fórmula web, no la quieren ver Saben de nosotros y no lo quieren creer Si me piden una collab yo te digo págame Esto para mí es muy fácil, estoy destinado a esto Yo soy pobre, te lo cuento, pero rico yo me muero Tu cadena cuánto me vale, ellos no somos iguales Quiero una ho, like me, quiero una ho Yo quiero un capa, tú quieres ser like me Destilando aquí Destilando aquí Destilando aquí Todo lo que no es para mí Traigo tu juego es una pa' pa' mí Nos fuimos en la ruina pero moriremos free Missionary y yo, tenemos un plan Donde el nuevo mundo es el que va a dominar Tengo una clock bajo el destitutón Hoy no tengo nada y mañana corté el buitón En un Honda NSX es la misión Y puto me creyeron de lo que estoy haciendo Y ahora me preguntan un video cuando lo vendo Y tenemos la fórmula pero no lo están viendo Todos ellos saben y lo están escondiendo R out, icy me fundo Y en un Honda NSX es la misión el buitón Y buitón de lo están escondiendo Y la gente enfocada Y b нашего amigo